En la serie de entrevistas Sony Stand que publicamos en el Correo de Andalucía, tenemos hoy el orgullo de estar en el barrio de Porvenir, en el domicilio de Rafael Sánchez Mantero, catedrático en mérito de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Sevilla, una persona con una gran visión, no solo como historiador, sino como ciudadano, para aportar una perspectiva sobre el pasado, el presente y el futuro de Andalucía, de España y de Europa. Si uno mira para atrás estos últimos 15 años del siglo XXI, uno no ve muchos cambios sustanciales en la marcha de nuestra región. Un mismo partido político que sigue formando gobierno, unos problemas económicos, educativos, laborales, que siguen siendo los mismos que teníamos a finales del siglo XX, de forma que yo creo que estos primeros años del siglo XXI no han significado un cambio muy importante para la historia de esta región. No veo yo que haya habido una aportación que haya significado una transformación de esta ciudad, de esta región, ni siquiera en las perspectivas del futuro, es decir, que se haya tratado de poner las bases para un despegue definitivo en los años venideros. Mi impresión es que en los primeros 15 años del siglo XXI, la trayectoria de esta región no ha experimentado un cambio muy importante con respecto a los años anteriores del siglo XX. La Facultad de Geografía e Historia era una facultad muy familiar, donde todos nos conocíamos. Y además, en los años que yo cursé los estudios, tuve la suerte de conocer una hornada de nuevos catedráticos que vinieron a cambiar un poco el panorama de la universidad. Catedráticos que venían de fuera, cosa que difícilmente ocurre hoy donde hay una situación más endogámica. Es decir, que era una universidad donde había verdaderos maestros y con los que existía un contacto muy familiar, lo cual nos permitía no solamente atender a sus clases, sino al mismo tiempo a generar una cierta amistad que era muy enriquecedora. Eso hoy día no existe, desgraciadamente, en la Universidad Española y específicamente en la Facultad de Geografía Histórica, que está tan masificada. A través de unos programas que tenía entonces el SEU, el Sindicato Español Universitario, pues uno se apuntaba para recoger fresas en Inglaterra. Con lo cual, pues yo no solamente iba a tener la oportunidad de practicar la lengua inglesa, sino que al mismo tiempo me iba a mantener allí, porque mis padres no me podían financiar la estancia en Inglaterra durante tanto tiempo. Pues allí a los españoles, los estudiantes europeos, nos increpaban, ah, ustedes, la dictadura, Franco, y tal. Y entonces yo decía, sí, muy bien, pero el Real Madrid. El Real Madrid era en aquel momento el campeón de Europa indiscutible y era un club respetado en toda Europa. De manera que si no respetaban a la España de Franco, si no respetaban a la España del Real Madrid. Aquello era una especie de escudo que uno utilizaba para que lo respetasen en aquel. Cuando terminaba uno la faena, pues allí se reunían en las barracones que teníamos, pues donde se intercambiaban opiniones, se discutía, se hablaba, y fue una experiencia muy interesante. Sí, yo siempre he tratado de levantar la mirada por encima de las fronteras, ¿no? De ahí que haya dedicado parte de mis estudios a la historia comparada. Porque yo fui forjándome durante esos años la idea de que los españoles no somos tan diferentes de otros europeos. Porque en aquella época se estaba difundiendo el eslogan aquel, a mi modo de ver muy desgraciado, que inventó Frager y Barney para atraer el turismo. España es diferente. Yo siempre tenía la idea, y lo pude contrastar cuando salía al extranjero, de que los problemas con los que se debaten los españoles, de costumbres, de hábitos, de problemas, es decir, no son muy diferentes de los que existen en otros países, ¿no? Problemas de educación, problemas de comportamiento, bueno, pues en todas partes cuecen habas. En mí fue naciendo una idea de pertenecer no a una cultura andaluza, no a una cultura española, sino a una cultura europea. Yo recuerdo que en aquel curso mío, que éramos unos 15 estudiantes solamente, el único que hablaba inglés era yo. Y en una de las clases el profesor Calderón Quijano anunció la convocatoria de una beca para Estados Unidos como intercambio entre la Escuela de Estudios Hispanoamericanos y la Universidad Duke, en Carolina del Norte. Era mi oportunidad, yo era el único que hablaba inglés y era el único que podía optar en mi clase por esa beca. Y yo me lancé, vi que allí estaba la correspondencia del primer embajador de los Estados Unidos que estuvo aquí en España, John Jay. Él vino aquí para solicitar ayuda del gobierno de Carlos III para conseguir la independencia de Gran Bretaña. Y en los Archivos Nacionales de Francia estuve trabajando durante dos veranos, obtuve una beca de la Fundación Mars y allí estudié el levantamiento de los cuatro sargentos de La Rochelle, el levantamiento de Sommur, el levantamiento de los... En fin, todos los pronunciamientos que reunían características muy similares a los pronunciamientos que se habían producido aquí en España. Y eso fue mi tesis doctoral. La verdad es que yo presenté esa tesis doctoral de historia comparada en donde venía a reafirmarse la idea que yo me había forjado de que, bueno, España no es tan diferente. Problemas que se han planteado aquí en España y que parecían tan específicos como eran los levantamientos militares en la época de Fernando VII, resulta que en Francia también se dan. Y con unas características muy similares. La historia comparada podía permitirnos el poner de manifiesto que era falso, aquel eslogan de España es diferente. Que había diferencias, pero que también había muchas similitudes entre la trayectoria que tenía España durante la época contemporánea con respecto a otros países europeos. Bueno, yo soy enemigo de los estereotipos. El andaluz ha creado a lo largo de los tiempos un estereotipo que yo creo que no responde del todo a la realidad. Un estereotipo que funciona muy bien como cosa curiosa, como atractivo folclórico, pero que a nosotros los andaluces nos perjudica en gran manera. Nosotros somos, para los demás, un pueblo perezoso, poco trabajador, jaranero, que siempre está apoyado en la barra de los bares. Pero eso no es así. En Andalucía puede que haya gente así, pero hay gente muy laboriosa, hay gente que trabaja muy bien, hay gente que es muy concienzuda, y de la misma manera que lo hay en Cataluña, en Galicia o en el País Vasco. De manera que en ese sentido, la creación de ese estereotipo que surgió en España en la época del romanticismo y que ha venido reafirmándose a lo largo de los tiempos, pues ha creado una figura de la que yo, en fin, particularmente creo que no es cierta. Andalucía, que fue un auténtico emporio de riquezas y de cultura durante muchos siglos, a partir de la pérdida del monopolio comercial con América, que fue lo que le permitió a Andalucía, y especialmente Andalucía Occidental, tener ese desarrollo hasta alcanzar unos niveles, en fin, superiores a las de muchas otras regiones españolas y europeas. A partir de la crisis del siglo XVII, esa situación entró en crisis y quizás el pecado de Andalucía ha sido el de vivir de la nostalgia desde entonces. El tratar de recuperar ese pasado, cosa que ya era imposible, porque los tiempos habían cambiado, el monopolio comercial con América, que había dado tanto riqueza y tanto lustre a esta región, ya era imposible de recuperar, y después de la pérdida de la colonia, pues Andalucía se vio relegada a una situación de crisis permanente. Fijarse demasiado en el pasado y no mirar hacia el futuro. Es decir, la nostalgia de la época dorada yo creo que ha sido muy perjudicial para Andalucía y para el desarrollo de Andalucía. La monarquía ha desempeñado un papel importantísimo en la historia española y que puede desempeñarlo en el futuro. Yo siempre apelo al concepto que puso en marcha mi otro gran maestro y amigo, que es Sir John Elliot, el historiador británico, que siempre habla de la monarquía compuesta. España fue una monarquía compuesta y podía seguir siendo una monarquía compuesta, es decir, de unión de varios reinos españoles, fue el origen de la monarquía, y que podía ser la fórmula política que en el futuro diese satisfacción a esas aspiraciones, en fin, no digo separatistas, sino identitarias de distintas regiones españolas. Yo he aprendido mucho al traducir esta última obra de John Elliot, catalanes y escoceses, y verdaderamente se pone de manifiesto que aunque Cataluña ha reivindicado a lo largo de la historia esa serie de agravios que a juicio de muchos catalanes se había producido en la región de Cataluña, pues Cataluña nunca ha sido un reino independiente y por consiguiente ni históricamente siquiera se puede alegar una recuperación de una situación que se le ha arrebatado en algún momento de la historia a Cataluña, puesto que Cataluña o formaba parte del reino de Aragón o formaba parte del reino de España, pero en absoluto ha sido nunca un reino independiente y por consiguiente el apelar y el recurrir a la historia para tratar de reivindicar la recuperación de un estatus pasado en los siglos pasados no tiene sentido puesto que es absurdo puesto que no existe él cree que ese delirio separatista que ha surgido en Cataluña en el mundo actual del siglo XXI es una locura hoy día se tiende a unir no a disgregar aún reconociendo los particularismos históricos culturales de Cataluña Cataluña el tratar de conseguir una separación del resto de España también para él resulta una actitud incomprensible Inglaterra siempre ha mantenido una cierta distancia con respecto a Europa le gusta beneficiarse de las buenas cosas que encuentra en Europa pero también le interesa salvaguardar sus intereses que no puedan ser digamos en fin mezclados con los intereses europeos Inglaterra había encajado perfectamente en la Unión Europea y la incorporación del Reino Unido a la Unión Europea reforzó la idea de Europa de una manera evidentísima y parecía que eso iba a digamos reafirmar la idea de Europa y a consolidar esa organización supraestatal que iba a convertirse pues en una entidad de peso en el mundo pero al final ha salido a flote por una torpeza de su primer ministro Cameron ha salido a flote el sentimiento identitario y diferente de la población inglesa teniendo en cuenta lo que ha sido la historia de Europa durante el siglo XX el hecho de haber conseguido la unión de todos los países de la Unión Europea en un proyecto común se puede comenzar a desbaratar por una parte con la salida del Reino Unido como consecuencia del Brexit y por otra parte como consecuencia de la desaparición de grandes líderes que sean capaces de respaldar y reforzar la idea de una Europa unida hay dos problemas fundamentales ahora mismo en Europa uno es el problema de los nacionalismos y vemos como Escocia en Bélgica entre los flamencos y balones en Italia en Padania en Francia en Córcega en España Cataluña y el País Vasco como están surgiendo esos nacionalismos que es un un cáncer para Europa esos nacionalismos para la idea europea esos nacionalismos son un auténtico cáncer el otro gran problema que tiene Europa ahora mismo es cómo afrontar el tema de la emigración la emigración Europa es el balneario del mundo con países muy desarrollados con un nivel de vida que se ha alcanzado muy elevado que supone un atractivo para países del tercer mundo que sufren la miseria el hambre las dificultades ¿cuál es la solución? abrir las puertas de par en par restringirla mediante una especie de cupo como tienen los Estados Unidos para la emigración procedente del extranjero ese es un problema que tienen que afrontar los políticos y que al que habrá que buscarle una solución pero tal como están hoy las cosas parece que no hay ninguna política concreta que vaya a atender a la solución de ese gran problema se aumente la visualización de esa emigración por las calles todo eso provoca en algunos ciudadanos una actitud de rechazo incluso de miedo yo creo que eso es lo que está provocando la aparición de actitudes xenófobas racistas y que en algunos casos tienen unas consecuencias políticas ¿no? que se traducen en la fortalecimiento de partidos que son partidos de extrema derecha populistas que rechazan ese tipo de migración es el ese temor a la pérdida de identidad lo que fomenta y alienta la aparición de esas actitudes eso es indudable Gibraltar seguirá siendo británico yo creo que esa idea que algunos tienen de que se va a recuperar la soberanía de Gibraltar es una ilusión que bien está para tenerlo en un horizonte pero un horizonte que yo creo que está muy lejano lo que a mí siempre me ha parecido un abuso es la ocupación de un territorio que no figuraba en el tratado 3 y que Gran Bretaña ha tomado como suyo que es la zona que va desde el castillo de Gibraltar desde la roca hasta la frontera de la línea donde actualmente está el aeropuerto eso fue una usurpación que se llevó a cabo como consecuencia de la debilidad internacional de España durante el siglo XIX España no supo reclamar ese territorio que ocuparon ilegalmente los ingleses y eso sí es un territorio que corresponde a España y que España no debe dejar de reclamar permanentemente bueno yo creo que la clase política española está padeciendo el mismo problema que la clase política en el resto del mundo hay falta de líderes ¿por qué? es curioso ¿no? es un fenómeno curioso ¿por qué? porque yo creo que a la política al final se dedican solamente los mediocres la política hoy no atrae a las buenas cabezas está tan desprestigiada la política que una persona que tenga una buena formación intelectual capacidad de liderazgo y capacidad de emprender cosas se dedica a otros asuntos y no a la política huye de la política y eso es terrible es terrible porque están dejando los puestos políticos a gente que no tiene una capacidad para afrontar los problemas en una época difícil como es la que estamos viviendo de manera que en ese sentido también insisto sobre el tema en España yo creo que está ocurriendo lo que está ocurriendo también en otros países que estamos viendo falta de gente de personalidades con peso para dirigir los destinos de cada uno de los países del mundo occidental y en general a escala global por primera vez una generación que es esa generación de finales del siglo XX principios del siglo XXI parece que va a tener más dificultades en su desarrollo que lo han tenido sus progenitores mi generación ha tenido la suerte de ser la generación que por primera vez en la historia de España no ha conocido una guerra hemos tenido mucha suerte hemos tenido mucha suerte porque además hemos conocido un desarrollo que nos ha permitido en general vivir mejor que la generación de nuestros padres pero no tengo yo muy claro que nuestros nietos vayan a tener una situación mejor que la que han tenido sus padres o sus abuelos el futuro es incierto y el panorama que se ofrece actualmente en el mundo no es muy halagador reflexiones sobre el porvenir desde el porvenir Rafael Sánchez Mantero se muestra a la vez esperanzado y preocupado por el futuro pero pensemos que lo de cualquier tiempo pasado fue mejor o fue peor nadie lo sabe y tenemos la oportunidad de construir entre todos el futuro y y y y y